Vamos al mambo, comienza bailando Dame fuego, me llena por dentro Prohibido y acabado Y no vamos a tomar Eres un bárbaro Bárbaro, eres un bárbaro Bárbaro, vamos al mambo, comienza bailando Dame fuego, me llena por dentro No vamos, de encima Me dice, mi china Prohibido y acabado Y no vamos a tomar Bárbaro, eres un bárbaro Bárbaro, eres un bárbaro